En próximos meses, el Palacio Municipal de Teoselo será convertido en un museo. De los cuatro salones que tiene este edificio con estilo neoclásico, que el pasado 17 de febrero cumplió 100 años, solo el principal se conservará como sala de cabildo. Los funcionarios municipales despacharán en un edificio vecino, anunció el presidente municipal Isaac Anel Reyes. Uno lo vamos a destinar para sala de cabildos y los otros tres lo vamos a destinar para exposición. Uno va a ser dedicado al teoselo prehispánico, otro salón al teoselo colonial y el último salón va a ser destinado para exposiciones indendentes. ¿Dónde va a despachar ahora el alcalde entonces? Tenemos un edificio junto, aquí junto a Palacio, para que no haya ese movimiento tan lejano de que las ciudadanas tengan que buscar en otro punto de la ciudad. Vamos a mantener aquí en el centro para seguir operando de manera administrativa. El palacio ubicado frente al parque del centro y a un costado de la iglesia principal es muy pequeño y de acuerdo a las autoridades municipales ya no es operante. Vamos a tratar de se concentrar en un solo edificio para que de esa forma ese edificio histórico y artístico pueda ser destinado para museo y que de igual forma se vuelva un notativo visual para todos los visitantes. La inauguración está proyectada para el 11 de junio en el marco del 124 aniversario de la fundación de Teoselo como ciudad. Se invita a la población de este municipio, que cuenta con alguna pieza arqueológica, a que la done para que se exhiba en este nuevo museo histórico de la tierra del dios tigre. Héctor Juárez, RTV, más noticias. RTV, más noticias.